¡Suscríbete al canal! ¿Puedes cultivar nuestros propios vegetales? O frutas, si quieres. Tendremos varias mascotas. Tú, yo, Lara y nuestro bebé. Pero, ¿no piensas que te voy a hacer callar allá? De hecho, tengo algo preparado. Iba a ser una sorpresa para ti, pero no importa. Vamos a abrir en París una boutique. Tendrá un letrero que dirá Kumus. ¿Hm? ¿Hm?